parceros y parceras bienvenidos a otro más de mis vídeos en esta ocasión vamos a darle continuidad a la serie de leve de personaje desde cero esta sería otra entrega les recuerdo que estamos en la zona de bosque argenteos en las reinos del este y nos vamos a quedar aquí hasta que terminemos con el total de emisiones después de esto creo que pasaremos a la era de trabalomas y para resumir pues básicamente le estoy poniendo a los títulos el camino hacia el nivel 60 porque lo que queremos lograr es exactamente esa intención y ese objetivo llegar hasta el nivel 60 así que espero que le des mucho apoyo a este canal me ayudarías muchísimo con una suscripción ya que pues con esto podrías ayudar a que esta comunidad crezca y no solamente esta comunidad como siempre lo digo sino la comunidad en general del World Warcraft así que como siempre un gusto estar con ustedes ya hablé es para todos y nos vemos después de la intro vamos a continuar con las misiones donde habíamos terminado aquí en bosque argenteos tengo dos misiones activas inmediatamente abrí el juego así que pues vamos a disponernos a ir a completarlas en el menor tiempo posible que pues espero que sea muy corto así que vamos empezando para completar esto rápido vamos completando mientras tanto no hay que recoger nada entonces eso es un punto a favor ya que pues de esta manera podemos ir completando las misiones mucho más rápidamente vamos a continuar pues entonces con esta serie que ustedes pidieron que espero terminar algún día con resultados positivos pero si es un élite vamos a matarlo de una vez creo que sea parte de una misión y me libero de una vez este élite para que no nos moleste excelente venimos aquí estamos arrancando el nivel 17 ahí había terminado todo y pues vamos a ir realizando las misiones en el menor tiempo posible hay que ir dándole un poco de eficiencia después de esto creo que cambiaré de zona para pues ir avanzando por cada uno de los mapas e ir mostrándoles más o menos cómo se van dando las cosas esto es lo maluco de estas misioncitas de los sacos ya que a veces se ve una pues bastante la mayoría de los sacos está adentro o por lo menos están un poco más pegados y pues de esta manera arreglo un poco más la misión voy a salir el primero, bueno ya llevo dos no había visto este gozo se metió allí vamos cañister vamos rapido vamos matandolo como la cueva para evitar entrar a la cueva porque efectivamente no nos quitaría muchísimo tiempo tiempo, mas tiempo que no quiero perder ya se completó vamos a completarla y vamos a matar a el elite que justo hace unos segundos mate pero no importa, ya iremos mirando que pasa mientras tanto completando esta aunque mentiras, creo que creo que el elite está dentro de la prueba, si mal no recuerdo si, porque este era un elite de mundo abierto claro que si, ya recordé así que de una vez vamos a entrar y allá hay más orcos por liberar y eso nos conviene muchísimo nos va a dar más experiencia a medida que avancemos quería contarles que pues trataré de avanzar lo que más pueda en la guía de principiantes que estoy continuando en el canal hay muchos temas que tengo pendiente tratar y espero pues que todos ustedes le regalen su apoyo ya que pues creo que son temas que definitivamente les van a servir sin lugar a dudas vamos avanzando vamos rápido todavía no tengo la habilidad que me permite que mala suerte para esta misión la verdad listo por fin el tercero vamos a darle de una vez necesito otro matar para acabar con ella de inmediato excelente matémoslo a este bar porque ya lo merece vamos rápido uno de aquí porque si no no nos va a rendir vamos me falta solo dos ahí ya saqué otro solo necesitamos otro y estaría saltada la misión espero que afuera haya algún otro saco por reventar digamos que este la shit listo completada vamos a coger entonces una de esta montura quien viene por ahí es excelente y vamos a entregarla inmediatamente vamos a desplazarnos hasta allí y entregamos nuestras dos misiones cuando estamos desplazándonos mucho pues a veces el tiempo no nos va dando entonces por eso a veces es importante poseer estas monturas reliquias que pues he explicado en uno de los videos que subí de guía de principiantes en donde explico que son las reliquias y cuáles son los beneficios que la reliquia nos traen por si lo quieres ver lo dejaré aquí arriba en una esquina ya que pues puede que te sirva más adelante las misiones parece que nos han dado otra nos mandan otra vez a campamento de silvanas vamos a coger la ruta de vuelo y con eso avanzaríamos otro nivel vamos allí y mientras tanto veo que me puedo equipar creo que esto me lo puedo equipar y lo otro ya creo que lo podemos dejar hasta ahí así que como les decía es importante que posean y que consigan las reliquias ya que las reliquias nos dan muchísimo tiempo nos ahorran mucho tiempo de leveo ya que podemos captar más experiencia no solamente por matar mobs sino también por completar cada una de las misiones que vamos completando alrededor de todas las zonas geográficas vamos a entregarle estas mismas y creo que nos va a dar otras aquí sin mal no recuerdo vamos a completarla y nos está dando otra misión aquí parece que no hay otra aquí nos toca irnos con nos toca irnos con una de las valkyries y las valkyries nos van a ayudar a levantar a cada uno de estos humanos como renegado es una misión bastante entretenida realmente quiero leer algo antes de vamos a ver allá no recuerdo si podía decirle al maestro de verlo que me cruce pero no creo que eso es ahorita para invadir o creo que daría a la espada no recuerdo así que pues me voy a borrar devolverme hasta allí y simplemente pues voy a cruzar nadando esto quizás para el año 2022 logre cruzar este lago pero bueno si estamos vivos de aquí a eso podemos continuar con la serie realmente muy ansioso porque empiece Shadowlands se ve una expansión bastante prometedora la verdad muchos de ustedes me han escrito que por qué no hablo acerca del Shadowlands y bueno realmente creo que hay algunos otros contenidos en los que puedo ayudar un poco más siendo un poco más didático y yendo al gran ro con cada uno de ustedes pero bueno así más adelante pues el Shadowlands es lo que quieren que hable pues creo que a partir del otro a partir de la otra expansión puedo comenzar a hacer videos de lore y opiniones personales que tengan que ver con la compañía de Blizzard no lo veo porque no creo que la he cargado respecto a Agatha voy a mirar algo aquí y que pasa eso sí a Agatha entonces y por qué Agatha no los hace resurgir algo que estaban demasiado en el borde y por eso no hubo manera de de que lo convirtiera vamos a ir matando pacientemente a cada uno de estos humanos están cayendo lentamente y inmediatamente caen pues agatando lo van transformando tienes que tener esto en cuenta porque a veces las personas se confunden con esta misión y no tienes que apretar ningún ítem simplemente inmediatamente muere el humano pues Agatha lo va a transformar a no muerto para que lo tengas claro en el momento que realites esta misión como les decía me parece que Oscar Agenteos tiene misiones no solo muy entretenidas sino también muy fáciles de completar y que están muy cercas unas de otras así que hay que aprovechar esto ya que pues eso es lo que más se requiere al momento de realizar un proceso de leveo con cada uno de tus alters así que está sub 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 lo que paso, porque nos convierte no lo convirtio no lo convirtio se lo convirtio vamos a completar automáticamente y dice que encontramos a los líderes que deben estar aquí adentro vamos a dirigirnos hacia allí recuerdo que aquí tenemos que salir volados con Agatha si mal no estoy porque prácticamente nos quieren es joder así que vamos moviéndonos rápidamente hay que subir y vamos a ir encontrando varios enemigos hasta que lleguemos a la sala principal de los líderes vamos a hacer un pescado voy a hacer un pescado voy a pasar no hay problema, no pasa nada vamos moviéndonos y vamos a encontrar a los líderes los líderes deberían estar por aquí aquí automáticamente entramos y vemos la reunión que va a tener Fenris con ellos inmediatamente pase esa animación pues se habrá completado el proceso y ellos lo que van a hacer es que van a convertir en Wargens antes de preferir convertirse en los muertos algo muy interesante del lore o de la historia del muro cuarto aquí nos toca esperar a que termine esta reunióncilla que por cierto la dejaré avanzada para que ustedes más o menos parte de la historia los que están siguiendo la serie y bueno simplemente eso ahí está diciéndoles es que lo que les decía hace un instante que prefieren convertirse en Wargens antes que convertirse en sirvientes de Silvanas y bueno eligen la venganza y por tanto se van a tomar la sangre ahí se convierten en Wargens y nos toca largarnos de aquí Agatha nos lleva nos llevan sus garras o en sus manos ya que es una Valkyr y todos salen tras nosotros en ese momento en que mi pep desaparece para poder sobrevivir es chistoso ahí se vienen todos aquí tenemos que cruzar hasta el otro lado en el campamento de Silvanas que no sé por qué esto no lo vuelve en un contenido automático ya que pues se demoraría muchísimo es un tiempo perdido ahí del leveo pero bueno ya hemos avanzado dos niveles vamos para el tercero bueno básicamente esto nos toca esperar a que Agatha nos llevan sus manos por lo tanto pues que les dijera nos toca esperar pacientemente llegar hasta el campamento y pues continuar con más misiones que allí nos puedan prever si no pues nos iremos hasta la era de Tragalomas que ya tengo la misión necesaria para llegar hasta allí vamos a bajarnos entregamos esta misión y aceptamos la que nos da aquí nos toca cabalgar con ella hasta el sepulcro y allí nos van a dar otras misiones que seguramente nos van a ayudar después de cargar con Silvanas pues ya hemos llegado al sepulcro vamos a entregar la misión en toda esa caminata pues se descubrieron algunos puntos que no estaban descubiertos en el mapa y por tanto pues he logrado subir al nivel 20 vamos a descubrir esta ruta de vuelo recuerden que el signo de exclamación es verde y vamos a tomar las misiones que aquí nos van a dar darle L para mirarlas lo que por aquí atrás ya no hay más entonces las vamos a encaminarnos a realizarlas vamos a dar aquí derecho a tratar de hacer estas misiones rápidamente a matar algunos de estos los barren pues lo que pasa es que no hay que paso lo que paso con mi mascota que no la veo aquí está en la misión que nos da realmente muy poca pillamos nuestra mascotilla que no la comienza a matar pero que pasa con la mascota no entiendo que le pasa la mascota ya que no apareció toca revivirla seguramente murió ajá excelente vamos a ganar la había caído en cuenta aquí recogiendo las insignias de cada uno de estos cuerpos creamos el camino y matar rápidamente estos lobos se guarden así rápidamente que quitamos la misión vamos a hacer lo rápido lo más rápido que podamos excelente así me quedé tan poca experiencia la misión la verdad pero pues toca ir porque tanto todo lo que vamos viendo en el camino adiós quiero que veamos otra insignia por lo mejor están dos y hay otro cuerpo aquí está otro cuerpo aquí está el último hasta lo entregamos y vamos a registrar las granjas que están aquí seguramente es en esa casa que allí vemos al frente de nosotros aquí también estaría el último cuerpo vamos a recogerlo y vamos a entrar aquí seguramente encontraremos un enemigo aquí arriba si mal lo recuerdo excelente la verdad es que no voy a correr lo mato fácil excelente encontramos el cuaderno vamos a entregar la misión y nos entrega otra misión que es de autocompletar según veo romper la misión perdón la montura rápidamente y vamos a ir a autocompletar esa misión antes de ir a completar pues la misión que es de matar algunos mobs más hacia arriba en el mapa tenemos que cruzar este camino pero no sé por qué bueno creo que la de la mina sí creo que es una misión de una mina es bastante interesante porque bueno yo hace rato realmente no le veo a esta ver aprovechando este buff la de la sabiduría para la vea pero pues en momentos donde no lo he hecho no lo he utilizado porque realmente la vea no es que sea muy fuerte no en el sentido de que no sea capaz o no tenga la capacidad para hacerlo sino en el sentido de que pues ya tengo bastantes personajes y no me gusta pues hacer uso de esto bueno hemos descubierto esta zona con esto hemos subido a nivel 21 son 4 minutos y solo van 19 minutos de video vamos a ver si antes de terminar este capítulo logramos llegar a nivel 22 que sería una pasada completa voy a hablar tanto y vamos tenemos que escoltar a este tipo hasta el final de la mina es interesante creo que aquí se inmola aquí lo que va a pasar es que el tipo se va a morir si mal no recuerdo el tipo se muere el tipo murió y ya quedamos con la misión para autocompletarla es muy chistoso porque el tipo ya está muerto entonces digamos que murió otra vez esta vez si no pudiera ser revivido por nadie vamos a ver si completamos estas dos misiones y vamos y las entregamos todas y haríamos este capítulo hasta ahí por hoy que creo que serían si alcanzamos el nivel 22 serían 5 niveles lo que no me parece para nada mal en casi 25 minutos que vamos a jugar así que hagamos esto rápido va a hacer esto rapidito, rapidito, lo más rápido que pueda y en la otra misión lo que tienes que hacer es rociar este líquido a cada uno de los cuerpos de hoy los orcos que te encuentres y eso simplemente lo que vas a hacer es que casi que lo revive o les da más fuerzas por así decirlo ya que están débiles eso es lo que se entiende de la misión aquí muere este vamos ahora rociar a este es el segundo creo que con estas misiones logramos llegar a a nivel 22 y pues logramos estar avanzando bastante recordemos que estamos en el camino hacia el nivel 60 este es el cuarto excelente esto es lo que más se demora ciertamente porque mientras castrea el líquido este pues toma un tiempo ya hemos completado este vamos a sumar otra misión aquí muere aquí muere ahora nos falta un poco de esto nos faltan tres vamos por este y faltaría solo uno para largar o entregar la misión lo que ya lo voy hacia arriba vamos a coger la voltura porque nos rinda levantamos a este y vamos a entregar las misiones listo ya vamos a entregar la misión hay una aquí abajo la entregamos creo que esa misión me da otra misión lo que haré es que la voy a tomar y la completo en el próximo capítulo para poder ir a entregar las tres misiones que me faltan si es que no me tumban de esta montura y me vuelven añicos que podría ser una opción todo podría pasar vamos a completar esto y como lo dije pues nos da otra misión que va a completar en el próximo capítulo aquí igual ya queda remarcada y simplemente vamos a entregar estas tres misiones que ya están completadas para dar este capítulo hasta aquí y no hacerlo muy extenso rápidamente a la velocidad que la montura nos permita pero por lo menos pues no vamos a pie que quizás creo yo eso es lo más importante no ir a pie porque realmente no rinde absolutamente nada el proceso de le dar a nuestros personajes alternos cuando no contamos con la montura reliquia entonces vuelvo a repetirlo siempre es un medio enfático en eso te aconsejo que lo realices que consiga las reliquias necesarias y pues mediante conseguir estas reliquias necesarias podrás conseguirte podrás conseguirte este logro acaparador de reliquias y mediante este logro pues te entregan automáticamente tu montura de esta manera pues eso va a ser mucho más rápido vamos a completar estas misiones que tengo aquí la completamos y con esto creo que llegamos al millar 22 que es el objetivo que tenía vamos a ver que puedo yo creo que estos pantalones no van a servir y por último entregamos esta ya quedaríamos pendientes de la misión que hemos tomado aquí y esa misión seguramente nos llevará a otra hemos llegado al nivel 22 casi que a la mitad de la barra por lo que el próximo capítulo puede que no se extienda tanto para llegar hasta el nivel 26-27 espero que sigas esta serie de leo del personaje y que le des todo tu apoyo ya hablés nos vemos hasta un próximo video y de nuevo gracias por el apoyo de cada uno de ustedes hasta una próxima y 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